No cabe duda que las cifras de contagio de VIH en los últimos años han mostrado un alarmante aumento, he ahí que el gobierno ha impulsado una serie de campañas como esta, que se realizó en la Plaza de Armas de Puerto Montt, donde en dos módulos quienes querían podían realizarse el examen rápido para detectar esta enfermedad. Aquí lo importante es hacer conciencia de que el VIH es una enfermedad que se puede tratar mientras más temprano la diagnostiquemos. Hoy día en nuestra región tenemos 1.441 pacientes en tratamiento por este diagnóstico, pero según la estadística debe haber un 40% más que no sabe que tiene el VIH, por eso que nuestra campaña es a la detección, a facilitar el acceso a hacerse el examen. Pero pese a las campañas, los jóvenes dicen que es necesario una mayor educación sexual en niños y jóvenes, tomando como referencia lo temprano del inicio en la actividad sexual. Este tipo de campaña en estos momentos más que nada me parece a mí auxiliar y reparadora de la educación sexual ausente que tenemos en las escuelas y creo que sí, en estos momentos es súper importante que se haga. Sin embargo, creo que también una de las maneras de prevenir el VIH de las enfermedades de transmisión sexual es la educación sexual desde los colegios. Gracias porque uno puede prevenir a tiempo el virus y así uno puede tener un tratamiento y tener una larga vida. Para mí esto es como lo más importante que tiene esto de la prevención. Esta campaña del SIDA principalmente, ¿el Ministerio de Educación debiese abordarlo en las aulas básicas, por ejemplo, ya? Sí, sí, ya debería empezarlo a abordar porque los niños comienzan de temprano con la vida sexual. ¿Qué te parece que el Ministerio aplique una educación sexual real en los jóvenes? Sí, sobre todo a los niños porque va en ellos es donde comienza todo esto. Pese a lo necesario que resulta un énfasis en la educación sexual tanto en niños y jóvenes, la Secretaría Ministerial precisó en que todas estas ideas están siendo parte de un plan de salud que impulsa el gobierno y el Ministerio. Y ya para el 2019 se está estudiando toda la incorporación de lo que es el PrEP, que es el tratamiento profiláxico o preexposición, que es lo que hoy día se está trabajando a nivel ministerial y aquí cuáles van a ser las líneas de trabajo. Primero, hacer concientización del uso de medidas de prevención que funcionan con don masculino, con don femenino. Incorporar esta posible profilaxis preexposición que va a tener que ver principalmente a aquella población de mayor riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, parejas de pacientes con VIH positivo, a trabajadoras del comercio sexual, entre otros. Y después, tercero, que tiene que ver con el diagnóstico rápido. Hoy día estamos abriendo los canales de diagnóstico rápido para poder incorporar al programa de tratamiento a más pacientes. Tenemos que recordar que hoy día los pacientes que se han incorporado este año, que son 147, de los cuales el 80% son hombres, han llegado a etapas de sida. ¿Qué quiere decir esto? A etapas de enfermedad. Y mientras más tarde sea la detección, menos eficaces son los tratamientos farmacológicos. En estos stands se realizaron los procedimientos en plena Plaza de Armas de la ciudad, pero si usted no alcanzó, puede ir a los SESFAM, Padre Hurtado o Carmela Carvajal, o inclusive hasta el Hospital Regional, y allí solicitan la realización del examen, que es gratuito y totalmente confidencial.